El Economista Televisión El Ayuntamiento de París anunció que podría instalar en los próximos meses un muro de cristal antibalas de 2.5 metros de altura alrededor de la Torre Eiffel para reforzar la seguridad de este emblemático monumento de la capital francesa. La instalación, cuyo proyecto fue revelado por el diario francés Le Parisien, sustituiría las barreras protectoras que se colocaron desde la Eurocopa del 2016 y se convertirían en un dispositivo permanente de seguridad. El proyecto forma parte de un amplio plan de unos 320 millones de dólares anunciado el mes pasado para reforzar la seguridad y mejorar las instalaciones para recibir a los visitantes de la famosa Torre. El acceso a la base del monumento debería seguir siendo gratuito. En el 2015 y 2016, Francia fue golpeada por una serie de atentados yihadistas que dejaron 238 muertos y cientos de heridos, muchos de ellos, en París. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván.